Música Porque despreciando las huellas ajenas Si abrirme camino a dirán de quien Bueno, con esta musiquita saludamos al querido Pepe Sbatella quien nos bancó desde el principio para hacer esta aventura de salir por arriba así que lo saludamos, lo agradecemos y lo felicitamos también porque él también cumple estos 400 programas Pepe, ¿cómo te va? Buen día ¿Qué tal? Buenos días y también una felicitación a vos y a todo el equipo de ahí que es difícil mantenerse Sí, 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 esto es un esfuerzo así de equilibrio estratégico, digamos porque en la debilidad de los medios que tiene el campo popular es un logro haberme estado todo este tiempo Sí, y con todos como vos y tantos compañeros que no los voy a nombrar porque me los voy a olvidar que pusieron su palabra y que además para difundir sus propias ideas porque eso sí, hay que decirlo, este programa no nace para hacer entrevistas sobre la base de la curiosidad del periodista o del comunicador en este caso mío de Federico sino que cada columnista, cada compañero viene a decir sus cosas pero hoy sí, quiero que me cuentes dos cosas el documento de Soberanes, para que se difunda qué es lo que dice, por dónde va cuál es el criterio con el que se hizo y la otra que nos cuentes un poco ampliando lo que hiciste la semana pasada, el viernes de tu paso por Cujuy Bueno, lo primero el tema este de cómo se desarrolla en Argentina el esquema de la selección política para participar en las elecciones tenía una dinámica en base a la ley que sería el aspaso y había una demanda de distintos sectores de lo que era el Frente de Todos que ahora es Unidad por la Patria de tener una participación activa digamos, en el armado de eso y especialmente en el apoyo a unas pautas programáticas que habían faltado en el esquema de Alberto y que habían sido un déficit muy grande porque no había que facturarle a un gobierno que tenía que cumplir determinadas cosas y no estaban explicitadas eso en Soberanos se mostró como una necesidad y se saca un programa de pautas programáticas para poner la discusión dentro del Frente de Todos y en esa perspectiva hay una serie de cuestiones básicas que no solo son exigibles para un candidato sino para el propio gobierno este que está en transición digamos, hasta las elecciones pero que, digamos, tenían un corto plazo dos puntos claros en ese programa que era parar el esquema de inflación basada en ponerle límite a la digamos, a la impunidad con que los sectores formadores de precios de los alimentos en especial actúan y ese control debería parar la inercia inflacionaria junto con, incluso con recogiendo no solo lo que pensábamos en Soberanos sino también lo que se discute en un foro de economía y trabajo de la CGT con los distintos sectores generales que lo primero que dicen es parar la inercia inflacionaria y un shock de ingresos que recupere lo perdido en salario como mínimo lo perdido en salario en los últimos 6-7 años desde que vino Macri que se perdió esa sería la primera parte de un programa que empieza a recuperar también la historia del peronismo y una cantidad de hechos de recuperación de la soberanía en el río Paraná todo lo que se perdió en los 90 esas pautas programáticas también requieren recuperar el control del comercio exterior y de los dólares, digamos es decir, que hay distintos procedimientos el peronismo usó el IAPI el Instituto Argentino de Promoción y Intercambio que nacionalizó el comercio exterior y los dólares eran del Estado y se le pagaban pesos a los productores argentinos eso con Néstor y Cristina también fue un hecho importante que fue que apropiarse con las retenciones de parte de la renta agraria y demás todo eso entró en crisis con los movimientos neoliberales y habría que reponer ese control porque básicamente la impunidad con que se retienen las cosechas, por ejemplo y se chantajea al gobierno de turno porque no importa no solo a los gobiernos populares sino a todos con ese poder no se puede permitir y no se permite en el mundo esa posibilidad de un sector social chantajear a un gobierno así que todo eso está escrito en los programas y demás lo que uno aspira a que eso aspirábamos es decir a que eso pudiera entrar en discusión y el procedimiento de resolución la verdad que nos sacó la posibilidad de en vez de decidir y participar vamos a tener que optar se cortó una etapa de eso porque las características del procedimiento de elección de la lista de unidad eliminaron la posibilidad de entrar en discusión abierta en las pautas programáticas que se supone que van a salir y nosotros vamos a entrar con esa propuesta a que se discutan digamos de donde nos dejen y de donde podamos pero en el armado de las listas se priorizó el esquema de en realidad de evitar las PASO y por presiones directas de lo que por lo menos yo llamo las contradicciones secundarias dentro del campo del del movimiento nacional y popular o sea entiendo que la contradicción principal sigue siendo la derecha global y los aliados internos o sea la vieja oligarquía argentina los sectores agroexportadores que van por las riquezas de la renta agraria petrolera minera no se privan de nada esa contradicción principal se pone de de manifiesto cuando ellos dan un golpe de estado como en el 55 cuando proscriben al peronismo cuando dominan la dictadura militar esa es la contradicción principal y la contradicción secundaria digamos aplicando la la metodología del del amigo Mao en el análisis político Mao 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 Roman Mark tinha Barcelona Jean Mao 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 Eve Mao y también con el marxismo, pero no un marxismo ortodoxo, sino uno que incluía a Lenin, Marx, y por supuesto Mao Zedong. Sí, un marxismo no eurocéntrico, diríamos. No eurocéntrico. Bueno, pero ¿qué pasa? Las contradicciones secundarias, ¿cuándo se transforman en primaria? Cuando el peronismo y el movimiento nacional, que hoy está el kirchnerismo en la representación de la visión actual del proceso peronista, tiene un frente de conformación policlasista con distintos sectores sociales y demás, con visiones diferentes. Esas contradicciones secundarias se manifiestan cuando el peronismo está en horizontes para acceder al poder. Y pasan a ser, cuando se accede al proceso electoral y se accede a la administración del Estado, eso lo que era secundario pasa a ser primario, digamos, contradicción principal, porque ahí se define si el peronismo es revolucionario, como decía Evita, o no será. Y en esa discusión es donde estamos por entrar con las limitaciones y las críticas que uno puede hacer a cómo se armó esta discusión interna. Vamos a tener esa opción. No vamos a montar a Baza una cantidad muy grande de militantes por la historia de Maza y por lo que representa dentro de lo que sería la conformación de un frente popular. Y le tenemos cortadas las costillas y todas las historias. Entonces, en las perspectivas estas vamos a tener opciones y la opción dentro del Frente de Todos va a ser Grabois para una gran cantidad de militantes y va a ser algunos mempos y jardineris por fuera. Pero de todas maneras, la idea que estamos teniendo es que hay que mostrar la fuerza electoral de unas opciones para plantearse en la perspectiva de un gobierno del peronismo nuevamente, donde la discusión ideológica se va a agudizar y la discusión programática, sobre todo, y las medidas y demás va a requerir movilizaciones populares y demás, como históricamente ha sido. O sea, la resistencia es cuando no están en la administración del gobierno. Ahora, cuando se está en el gobierno, lo que era secundario pasa a ser principal y la disputa es también de movilización de la militancia, de discusión ideológica, de tratar de armar y apoyar la conformación de esas alianzas geopolíticas de América Latina que vamos a tener que usar, porque si vamos a tener que aplicar las pautas programáticas, la primera es el conflicto con el fondo. El conflicto con el fondo no se le puede pagar. Entonces hay que negociar o el traslado a eterno de la deuda o quitas en la deuda. Eso se hace no solo en Argentina, se hace con un apoyo geopolítico latinoamericano. Y los conflictos pendientes del control y la soberanía del río Paraná y del Atlántico Sur también se hacen con esa perspectiva latinoamericana. Entonces, esa movilización que viene es lo que para mí hay que ir afinando. Yo creo que, perdoname que te interrumpa, pero conociéndote y conociéndonos nosotros, yo creo que eso hay que iniciarlo ya. Yo creo que hay que hacer una campaña electoral, porque vos nombrás a la gente que está con Mempo, ahí está Robeli, ahí está Mempo, están los pibes que están trabajando con él, Grabois, mucha gente y militantes que están apoyando hoy a masa, pero que pueden llegar a compartir estas ideas como lo del Paraná. Yo creo que lo del Paraná hay que levantarlo, lo del Lago Escondido y Yoel Eguis hay que levantarlo ya. Lo de Jujuy hay que mantenerlo y sostenerlo, porque no puede ser que una provincia esté en guerra y que todo el gobierno nacional esté mirando para otro lado o lo manda a Pietra Gala, que está bien, pero no puede ser que un gobernador haga lo que quiera con una represión que además la usa como campaña electoral. Trata de golpistas a Alberto, a Cristina, el propio Morales, y no hay una respuesta de carácter nacional. Digo, nada, es un matiz lo que digo, pero hay que juntar a todos, ustedes, soberanes, vamos a intentarlo, sobre la base de esos diez temas que tenemos que llevar adelante. Bueno, lejos por eso, lejos de entrar en una etapa tranquila de participación, esto motoriza toda una gran capacidad de movilización, que es lo que tiene, digamos, la constitución del Frente Unido por la Patria tiene todo adentro como para entretenernos, digamos, en este esquema. Y lo que sí se mostró, el esquema de Jujuy, es como un adelanto, recuerdos del futuro son, es lo que van a hacer si el sector de la derecha argentina accede al gobierno, ¿no? Y además lo ostentan, digamos, lo ostentan, por eso no hay que callarse las pautas programáticas y los objetivos, porque claramente ellos lo están diciendo a qué vienen, digamos. Y nosotros tenemos que, desde el punto de vista histórico, muchas veces hemos quedado dentro del placar, digamos, las propuestas para hacerla. Y en este caso creo que lo ideológico juega más allá de los miedos que hay y de la autocensura, hay que plantear claramente cuáles son las restricciones a las realizaciones populares. Y eso está planteado en varios programas, entre ellos el de Soberano, que plantea recuperar toda una serie de instrumentos del Estado y confrontar claramente con los dueños de la tierra en Argentina, los dueños del agroexportación y discutir el modelo de fondo. En el modelo de fondo donde en las contradicciones secundarias tenemos adentro lo que se va a disputar en la votación interna, en las PASO. Se va a tener un sector del peronismo que, digamos, se siente cómodo con la alianza con los sectores capitalistas dominantes del mundo o no quiere confrontar en función de una visión del peronismo, digamos, alliornado y pacífico en relación al destino que nos han dado. O cuasimenemista, o cuasimenemista. Claro, pero no quiero que nos vayamos porque ya nos quedan cuatro minutos sin que nos cuentes un poco tu paso con Julio Urien por Jujuy, si la vieron a Milagro Sala, contanos un poco para tener vivencia de eso que hay muy pocas series. Sí, sí, la verdad que es una obligación, digamos, cuando uno está cerca para ir a Jujuy, tratar de llevarle aliento a Milagro, porque la verdad que es un hecho digamos, muy fuerte ver la forma en que digamos, está no puede moverse, está presa en su casa, pero presa al fin y enferma, digamos. Entonces da bronca da bronca ver esa digamos, gancia de venganza política que tiene este sector de la derecha que va por la eliminación física, porque hay que decirlo, ellos en el fondo lo que le quisieron hacer a Cristina en realidad ellos tienen dos formas de matar, una política y social que es sacarte de la carrera o poner más, proscribirte, digamos, en definitiva que lo que no pudieron hacer con Cristina no la pudieron matar y la proscriben y bueno, con Milagro Sala lo mismo, Milagro Sala le sale, corre, corre su su presencia política, la sacan de carrera para que no moleste a un esquema de dominio del territorio hacia un modelo agroexportador en serio, porque ahí se está discutiendo no es el trigo ni la carne, es el litio y el cannabis digamos y los minerales entonces estamos en otra es otro modelo exportador pero es el mismo extractivismo que se manifiesta en distintas perspectivas de ese esquema entonces ahí saltó dos cosas que están atentes a nivel nacional pero que en Jujuy se vieron claras que es el movimiento indígena que se paró por primera vez unido todo el tercer malón de los movimientos originarios es una recomposición histórica de dos malones anteriores que desde el 46 se hicieron en la Argentina y volvieron a aparecer las distintas comunidades indígenas pidiendo por la tierra porque se animó Morales de plantear que le va a sacar las tierras si no están con los títulos de propiedad y nunca les dieron los títulos de propiedad propiedad dominial histórica pero el tema es que en la constitución dice que se lo pueden sacar y los van a transformar en tierras fiscales que es apropiación por digamos decomiso de los bienes así que eso los pone en la calle y creo que no los van a sacar de la calle hasta que no caiga la constitución porque entran en la ilegalidad claro pero esa tarea es nacional ese objetivo no es solo de los pueblos originarios de Jujuy sino que tiene que ser nacional porque el litio no es de Jujuy el litio es nacional y las tierras son de los pueblos originarios en todo en todo el país están los mapuches en todos lados tenemos este problema tenemos que cerrar querido Pepe bueno bueno eso ahí estamos estamos con recuerdos del futuro en Jujuy que si no si no si no hay se da una fuerte presencia electoral del campo nacional y popular ese es el modelo que viene y el trabajo ideológico dentro de nuestro campo nacional y popular para poder impulsar las medidas que del peronismo que será revolucionario o no será digamos como decíamos ahí está de Mao a Perón con Pepe Batella chau Pepe hasta la semana que viene hasta la semana que viene chau